Me la paso navegando A la orden aquí estamos Cumpliendo con el encargo Mexicali trabajando Se mira pasar con vos Los guachos del calor Del gobierno federales De mis acciones no saben Para la empresa aquí estamos 100% lo quedamos Contra todos para uno Mi equipo es número uno Descretos y bien unidos Un arsenal efectivo Era un R15 con La arma que portaba yo Y en el clavo siempre quedan Mi 380 vereda Se formaban caravanas Para entregar el cajón Curra a Dios comunicando Todos listos para acción San Luis Río Colorado A Sonora traficando Los guachos en los retenes Ya conocían a mi gente Seguiremos operando Pa' la mafia trabajando Arsenal efectivo Arsenal efectivo Gracias por ver el video.